Muchas, muchas gracias, Mara, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, de verdad, Mara, saludar, burgui. Todos estamos bien emocionados en Softec. Yo representando a Softec el día de hoy, platicándoles un poquito de por qué esta empresa que, la verdad, platicábamos, Mara, abrió el pavimento para globalizar los servicios de tecnología desde México para el mundo, pues ahí estamos, ¿no? Y cómo un grupo de emprendedores declararon que sería una empresa que querían que fuese global, pues de manera natural ellos definieron que iba a ser una empresa donde la diversidad o la inclusión iba a ser parte de otra manera no pudiera ser, ¿no? Entonces, pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, platicarles de este tema que ha sido uno de los proyectos que hemos llevado en el último año ha sido parte de mi proyecto, parte de cómo presentamos este caso de negocio en Softec desde hace tiempo, desde hace más de 10 años, donde decíamos, tenemos que diseñar el lugar del futuro para nuestros empleados, nosotros le llamamos nuestra gente, somos una empresa que tenemos una área de administración de recursos humanos, pero también un área que se dedica al ver, a ver por la gente. Entonces, en esta parte yo me presento el día de hoy, les quiero platicar un poquito de mi trayectoria en Softec y la platico de una manera como se usa el día de hoy, que es básicamente platicarles el cómo, cómo yo, yo empecé a trabajar en Softec, lo que hice en Softec, soy, les digo, soy Betty Cardiel, parte de mi trayectoria se resume, yo la pongo en tres temporadas, así como las temporadas de las series, ¿por qué? Porque Softec tiene algo que me ha hecho regresar varias veces, tres veces, y digo que esta es mi tercera temporada y mi gran final, porque me encanta el cómo Softec me ha ayudado a crecer, a desarrollarme en el ámbito, primero, profesional e incluso personal, y en la parte de seguridad y la información, que es mi pasión, y ahora dirigiendo la parte de equidad de género para Softec, el Comité de Equidad de Género globalmente, pertenezco al Consejo de Diversidad e Inclusión de Softec, y eso me ha ayudado a entender muchas de las necesidades, ya no nada más como empleada, sino como mujer, y en qué nos debemos enfocar, ¿no? Entonces, les voy a pasar aquí rapidito un video que me gusta mucho de quién es Softec. Todos tenemos un comienzo, un origen, El nuestro proviene de una mezcla única de talento, ideas y culturas. Un impulso emprendedor de cuatro décadas colmadas de pasión por la gente, pasión por generar valor a través de la tecnología, pasión por las soluciones digitales de siguiente generación. Hemos ayudado a organizaciones alrededor del mundo en su transformación digital. Los ayudamos a descubrir, idear e implementar soluciones a través de tecnologías disruptivas. A desarrollar, integrar y modernizar su portafolio de tecnología. A optimizar el desempeño de las operaciones del negocio a través de automatización, datos e inteligencia artificial. Con alcance global y sensibilidad local, somos más de 15.000 profesionales, argentinos, americanos, brasileños, chinos, colombianos, españoles, indios, mexicanos, profesionales de calidad mundial, en más de 15 países, apoyados por modelos y metodologías ágiles. Creamos soluciones soportadas por nuestro modelo Near Shore, que brinda el balance ideal entre globalización y soporte a modelos ágiles requeridos por los negocios digitales de siguiente generación. Ayudamos a una de las líneas aéreas más importantes del mundo a trasladar más de 130 millones de pasajeros a su destino anualmente. Apoyamos a uno de los principales bancos de América Latina a modernizar sus servicios digitales para más de 23 millones de clientes. Reconocida a nivel gubernamental como la mejor transformación digital, nuestra solución facilita los procesos de comercio exterior en América Latina. Aumentamos la eficiencia de una de las cadenas de comida rápida más reconocida a nivel mundial, pronosticando la demanda de productos en cada uno de sus restaurantes. Así fusionamos creatividad, tecnología y visión de negocio para cientos de clientes alrededor del mundo. Softep, una fuerza disruptiva en soluciones digitales de siguiente generación. Bueno, como les decía hace ratito, yo les voy a platicar un poquito de mi, de cómo me ha ayudado a mí, sí la empresa, pero también está este espíritu que nos, nos deposita la empresa en nosotros para hacer que las cosas sucedan y cómo, cómo nos ayuda y nos empodera para que esto suceda, ¿no? Para mí una de mi, de los valores o de los cánones principales que me atrajo mucho de la empresa hace muchos años, en el año de 1997, sí, era yo, tenía tres años, yo creo, este fue prácticamente el empezar en una trayecta, el entender cómo, cómo manejaba el softek, el mensaje hacia la gente y cómo te hacía sentir que tú eras parte de él. Y mi palabra favorita de softek es esta, autodeterminación. Mucho depende de lo que nosotros hacemos, de lo que yo hago y eso para mí fue, me marcó, ¿no? Ahí me van a ver, yo soy la más chiquita, soy una persona que mido menos de uno, cincuenta de estatura, estoy ahorita en la ciudad de Dallas, Texas. Acá me ha traído un poquito la empresa, además de recorrerme por varios de los países donde tenemos presencia y es muy emocionante, muy padre ver cómo vamos hablando de lo que como mexicanos llegamos a realizar, mi primera temporada en softek por allá del año 97, como les digo, empecé principalmente a trabajar mucho con grupos muy jóvenes en aquello que era la transformación o la evolución hacia los sistemas de año 2000. Y lo que recuerdo mucho que se me quedó muy grabado es ver que los líderes de la empresa había una mujer, una mujer que entonces no era la presidenta, no sé si algunos saben, pero softek es liderada en México y a nivel mundial por una mujer, Blanca Treviño, recuerdo mucho que me llamaba mucho la atención el cómo visualizaban y el cómo nos formaban y nos empoderaban para nosotros empezar a trabajar nuestros propios proyectos. Yo empecé a trabajar mucho en proyectos primero de, de en COBOL, imagínense el lenguaje de programación de hace muchos años, a cambiarlos a ahora o a cambiar o a migrarlos a sistemas de tecnología web. Y a partir de ello yo me encantó el web. Me encantó. ¿Por qué? Porque a mí me gustó siempre la programación de bajo nivel, el scripting. Estuve mucho tiempo en la universidad, en España precisamente programando en CEI y impartiendo clases en universidad, lo cual me apasionó. Me gustó siempre programar. Y una de las cosas que vi era que era necesario empezar a movernos, no a quedarnos en COBOL, no a quedarnos en ese tipo de lenguajes de programación, sino movernos hacia la parte de web. Y de ahí se presenta la oportunidad de viajar a Estados Unidos a hacer proyectos de comercio electrónico. Los primeros les estoy hablando de antes del año 2000. Y la verdad es que para mí fue emocionante saber que llegaba a un país distinto con lo que yo sabía que era lenguaje de programación y que era muy familiar. Era algo innovador el llegar desde México, no tanto de India, que es donde normalmente venían las personas a Estados Unidos a programar, pues veníamos ya mexicanos. Entonces eso fue muy emocionante para mí, el realizarme o el darme cuenta que era posible realizarlo. Después de ello, yo me muevo por decisión personal. Decidimos cambiarnos de ciudad a la ciudad de Aguascalientes. Y cuál fue mi sorpresa, que al entrar en una empresa en Aguascalientes, esa empresa la compra Softec. Para mí fue muy padre, porque la primera ocasión que yo me puse la camiseta de Softec fue así como que no me la podía quitar. Y encontrarme nuevamente con Softec, me encanta platicar esto porque justo yo tengo mi primer embarazo. Y después de mi primer embarazo, llego a ver cuál es el siguiente proyecto en el que voy a trabajar. Después de mi, pues sí, de venir de mi permiso de maternidad. ¿Y qué creen? Lo que fue fascinante es que me dicen, necesitamos a alguien que lideré un proyecto de seguridad de la información. Yo no sabía cómo se comía eso. Me encantaba programar. Y me empecé a investigar. Cuando ya me dijeron que iba a empezar con el proyecto, me dicen que no va a ser posible. Porque no hay presupuesto. Tristemente para el septiembre del 2001 sucede el evento de las Torres Gemelas. Y tristemente digo, pero afortunadamente para temas de seguridad se abren presupuestos. Y empezamos a trabajar. Tomé mis primeros cursos de hackeo, mis primeros cursos de vulnerabilidades, entender. Y de ahí para mí nació la relación más bonita que tengo de mi carrera, que es con la ciberseguridad, con el riesgo, con la privacidad. Y créanme que eso abrió la oportunidad para nuestro país en México, para Softec, para decirle al mundo que también podíamos generar servicios de seguridad de la información para proteger empresas a nivel mundial. Me tocó presentar el caso de negocio, presentar que esto pudiera ser una oportunidad para Softec. Y bueno, de ahí que les cuento, pues empezamos a ofrecer servicios y a venderlos a nivel mundial en todas las partes que tiene operaciones Softec y en las que no. Cuando llega un momento, yo misma me digo, ¿sabes qué? Necesitas hacer un alto. Tu hijo está creciendo, necesitas atenderlo. Entonces decido tomarme un break. Le pido permiso a Softec para tomarme un break. Como mamá, yo misma nunca decía que no. Yo quería seguir haciendo lo que hacía, pero también sabía que necesitaba atender. Y en ese momento no pude estar quieta. Empecé un negocio. Empecé un negocio de ciberseguridad en México. Empezamos a dar servicios a Latinoamérica. Y pues, ¿qué creen? Que después de un tiempo, uno de mis clientes, pues fue Softec. Sí, regreso a Softec a ofrecer servicios y después decido en integrarme nuevamente a Softec a dirigir el área de riesgos y privacidad de datos en la oficina de seguridad del corporativo. Igual, este, no, no nos alcanza el tiempo para platicarles muchos de los proyectos que hicimos, pero sí quiero platicarles hoy de dos proyectos que les digo en esta tercera temporada que, que nos encontramos. Número uno, esa necesidad que teníamos o responsabilidad que teníamos de decirle a las empresas, a las escuelas, este, que había que incentivar más la, la posibilidad de que mujeres, de que niñas estudiaran tecnología, estudiaran ciencia, se desarrollaran en este ámbito. Había una necesidad que identificamos, decía nuestra presidenta y algunos de nuestros líderes en Softec, que es que no es necesario en Softec, Somos una empresa que abrimos las puertas a la inclusión, pero sí vimos que había una necesidad de hacer esa, esa conexión. Y después de ello, bueno, pues empezamos a trabajar. Ya en ese momento cambiamos a vivir a Estados Unidos con mi familia dentro de Softec. Y pues mi sorpresa fue que incluso en Estados Unidos había mucha necesidad de incentivar ya no nada más a las mujeres, sino a las hispanas a que empezáramos a trabajar en, en motivarles para esto, cuando menos para incluso para estudiar una carrera, pero número dos, para ver que, que hay muchas posibilidades de desarrollarse en la parte de tecnología. Y esa ha sido una de las labores que hemos, que he venido trabajando junto con mi labor, mi carrera en Softec. Adicional, les decía desde hace como, no sé, unos ocho años, nueve años, presentamos un proyecto en Softec, presenté un proyecto desde el punto de vista de seguridad, de cómo, cómo proteger la información de nuestros clientes, la información de nuestros empleados, y, y por supuesto la información de Softec propiamente, pero dando la oportunidad que algunas mamás trabajaran remotamente para que no abandonaran la empresa. De ahí nació un proyecto que en su momento era el proyecto flexibilidad, trabajar de manera flexible, segura, con seguridad. Y ahora el Workplace of the Future que vino a revivirse ahorita con el tema de pandemia. O sea, Softec fue una de las primeras empresas que sus clientes le reconocieron que de un día para otro la gente ya estaba trabajando desde su casa sin ninguna interrupción. Y eso, créanme que fue gracias a mucho el trabajo que se venía haciendo desde hace tiempo en, en este tema. ¿Nos abrió una oportunidad la inclusión? Sí. ¿Por qué? Porque vimos que había oportunidad de tener a mucha gente que, por alguna razón habían decidido abandonar la empresa, porque tuvieron que irse a cuidar a sus padres, tuvieron que moverse a otros lugares por alguna necesidad personal. Y bueno, pues ahora había esta oportunidad, ¿no? Básicamente es eso. Ya platicaba por ahí Mara, me da un montón de orgullo como mexicana, teniendo poco tiempo en Estados Unidos, me dan un reconocimiento por varias de las acciones que hemos realizado. Y bueno, pues también he apoyado a muchas empresas que están empezando en temas, no nada más de seguridad, sino en otro tipo de empresas. Me encanta el tema del, del, del emprendedurismo ya, ya ha sido una de las, de mis pasiones apoyar. Y de ahí me invitan a dar una charla TED, donde les platico yo un poquito más de lo que hemos hecho desde México en temas de seguridad. No me voy a entretener mucho porque sé que traemos muy poquito tiempo, pero sí les quiero compartir que orgullosamente siempre lo comento hace dos años, tres años, por allí recibió un reconocimiento de parte de Softec mismo como reconocimiento muy especial que se le llama el reconocimiento Libamark de aquellas personas que dejan huella. Pero es porque trabajamos con muchas ganas, con mucha pasión. Lo que, algo que me gustaba o en esa, en esa ocasión que, que recibo el reconocimiento, nuestra presidenta Blanca Treviño nos invita a cenar y una de las cosas que me, me dice personalmente es Betty, creo que vale la pena que hagamos un consejo de diversidad e inclusión en Softec. Me gustaría que trabajen ustedes en, en diseñar el modelo, pero a mí me encanta esto que decía Blanca desde entonces y que lo sigue enfatizando ahorita mucho en las conferencias que dan. Es evidente que el liderazgo y la parte empática que, que poseemos las mujeres se utilice para en este, en este tiempo de pandemia, que no sea algo que abra la brecha que existe de dar más posibilidades a las mujeres, sino que sea algo que aprovechemos para, para atraer más gente a trabajar en la parte de tecnología, desarrollarse, empezar sus empresas y sobre todo este darnos cuenta que la pandemia abrió muchas oportunidades para muchas empresas en la parte de digitalización. Más que nunca el liderazgo incluyente ha sido una de las bases. O sea, ahora todas las personas que queremos ser líderes, hemos hablado, escuchado todas las charlas desde ayer hasta hoy, hemos hablado mucho de yo voy a llevar este proyecto, yo lo voy a liderear, yo voy con, con este, el manifiesto ágil, estamos hablando de todo eso, pero para poderlo hacer posible, la única manera y la única vía es a través de la inclusión, es a través de ser un líder incluyente. Y ese ha sido mucho el espíritu de lo que hemos estado trabajando en estos últimos meses, pues casi ya diríamos dos años, ¿no? Cuando, cuando inicia la pandemia, algo que llamó mucho la atención es la posibilidad de apoyar a muchas empresas y a muchos de nuestros clientes con el tema de seguridad, en el caso de la comunidad latina, en ciberseguridad, en Estados Unidos somos muy poquitas, necesitamos más. Aquí pueden ver en un, en uno de los paneles, porque de repente surgió este tema de trabajar en varios, en varias charlas para varias empresas, y para mí ha sido algo que no me gusta hacer, la única que aparece en la foto en muchas de estas, este, charlas, y, y mi invitación es mucho a trabajar en esto. Por ello, en Softec hemos definido estos tres pilares en el programa de diversidad e inclusión que conectan con nuestra cultura. Algo que nos reconocen mucho a los clientes es la afinidad y la posibilidad cultura, la posibilidad de la apertura cultural que, que creamos con ellos, el cómo conectamos y, y está basado en una plataforma cultural de Softec, pero adicional a ello en la parte de diversidad e inclusión tenemos estos tres pilares. Es reconocer que nuestro talento es diverso, ¿sí? A mí me encanta escuchar varios de los testimonios que escucho con nuestros equipos de trabajo donde dicen, oye, aquí no importa si mi religión no importa, mis preferencias no importa, este, lo que me gusta, y no, a mí, aquí lo que importa es tu talento, lo más que, lo más importante es que eres, este, alguien que le, que le mueve a hacer las cosas por, por algo, por crear, y eso es, eso a mí me encanta. La parte de respeto es otro de nuestros pilares, y promover, Buscar que seamos, que haya equidad, tenemos un programa de equidad en pago también, para que no distinga este tipo de diferencias, sino que sea basado en el talento, en el valor que yo proporciono a la empresa, y eso lo estamos monitoreando. Nada más crean que lo, lo decimos y no lo estamos, le estamos dando seguimiento, ¿Cómo se aproximamos y cómo aprovechamos estos temas de diversidad e inclusión? Y fue muy fácil adaptarnos en la empresa a esto que nos demandó la pandemia, esto que nos llevó y que aceleró a nuestros clientes en la pandemia, pues básicamente respondiendo a estas cuatro tendencias. La primera es la conectividad. Toda la gente empezó a conectarse de diferentes lugares y nosotros teníamos que trabajar o identificar cómo responder a esas necesidades. Si ustedes recuerdan, en el pasado se decía que para conectar con una persona había seis grados de distancia. Con la pandemia esos seis grados se cerraron, ¿sí? La posibilidad de que conectes con una persona que te conectas a través de WhatsApp o a través de redes sociales, es que haya alguien a cuatro grados o a dos grados de distancia que conozca a alguien que tú conoces, ¿sí? Es cómo aprovechamos la oportunidad de mercado en esta área. La otra es todos nuestros clientes que tenían todavía transacciones que eran manuales, las tuvieron que digitalizar. Y eso seguramente les ha pasado o lo han visto ustedes, ¿no? La posibilidad de realizar transacciones mucho más rápido y ahora automáticas, pues fue una de las necesidades que tuvimos que abordar y no detener en nuestros servicios para responder este tipo de necesidades. Hemos automatizado lo que no se imaginan. Toda esa gente que trabajaba en Excel, decíamos mucho, pues tuvo que pensar o en hojas todavía manuales, tuvo que pensar en cómo digitalizar. Y hay mucha oportunidad. Nos dimos cuenta y el mundo se dio cuenta con esta, con esta, digamos, aceleración que tuvo que dar, que tuvieron que dar las empresas. Se dio cuenta que había muchos trabajos que podía digitalizar o automatizar y no eran, era necesario identificar esas tareas para que esas personas se pusieran a hacer o trabajaran en actividades de mayor valor. Y por último, el acceso, ¿no? Vemos a los abuelitos, vemos a las personas que tienen alguna discapacidad, vemos a las personas que tienen alguna necesidad de conectarse y de estar accediendo a, pues eso nos abrió otra oportunidad. ¿Cómo aprovechamos nosotros estas tendencias? Y, bueno, no lo puedo dejar atrás el que todo lo que hagamos, todas esas transacciones sean seguras. Es increíble la cantidad de ransomware que hay actualmente contra la que había anteriormente antes de la pandemia. O sea, se disparó seis, siete veces más el ransomware. O sea, cómo, cómo generar y cómo crear sistemas más seguros para responder a ello es algo que nosotros en Socte empezamos a visualizar y es, es lo que estamos ahorita evolucionando. Cómo tomamos ventaja de todas estas oportunidades desde el año pasado. Esa fue parte de las acciones. Bueno, cómo le hicimos con de esta manera y es lo que les quiero platicar. Básicamente, primero es bajo tres pilares, estos tres pilares de control que teníamos cuando estábamos en oficina y ahora que estamos trabajando de manera híbrida. primero asegurar que tenemos seguridad y cumplimiento, que estamos cumpliendo con los requerimientos de seguridad y cumplimiento que nos piden los clientes. Número dos, en lugar de enfocarnos a niveles de servicio, enfocarnos a resultados, enfocarnos a KPIs, enfocarnos a OKR, enfocarnos a los analíticos que nos den información, que nos regrese valor o identificar el valor en los servicios que estamos dando para que el cliente los reciba. Y por último, no olvidarte que si antes necesitabas estar cerca de tu equipo, ahora tienes que buscar la manera de estar más cerca de ellos. Yo les platico desde mi experiencia con mi equipo y con los equipos que interactúos. Yo no les puedo negar que ser mujer nos ayudó bastante porque de manera natural nos gusta preguntar, entrar a una reunión y preguntarle a la gente cómo estás. Eso fue vital. Esa proximidad y estar hablando, incluso yo misma en la mañana levantarme y decir antes de conectarme a trabajar es cómo me siento hoy. Tengo que respirar tres veces antes de iniciar. No lo hacemos porque no era nuestra costumbre, era salir corriendo de la casa e irte a trabajar. Ese tipo de trabajo lo empezamos a hacer muchísimo en la empresa y se sigue evolucionando para trabajar con esa necesidad emocional que surgió. A esto le estamos llamando el Next Gen Workplace. Es un modelo de trabajo inclusivo que estamos innovando en software, que está muy, muy padre y que les digo ha sido parte de mí un proyecto que quiero mucho porque es un proyecto pandémico, ¿no? ¿Qué significa este Next Gen? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues primero, número uno es tener la, toda la parte técnica es importantísima. O sea, no podemos resolver esas mega tendencias que les platicaba hace rato si no, si no, este, tome en cuenta estas consideraciones que les voy a compartir ahorita. Número uno es una mentalidad abierta. Todos los líderes tienen que entender o tenemos que entender y les digo es una característica mágica en las mujeres. Para nosotras ha sido muy fácil que trabajamos con personas, ¿sí? Número uno es tener que tener esa mentalidad abierta y multitarea de que algo que yo estaba atendiendo hoy, tengo que pensar en cómo lo atiendo también mañana y las otras dos pendientes que tenía como les presta atención y tienen mucho que ver con la gente. Número dos, inspirar. La gente está exhausta. Tenemos que tomar en cuenta que hay muchas personas muy cansadas de todos estos meses trabajando sobre todo en tecnología. Tenemos una alta demanda de trabajo y tenemos que continuar siendo fuente de inspiración. ¿Qué creen? Las mujeres tenemos eso de manera natural. Eso lo transmitimos si nos ponemos ahorita. Todas las pláticas que ha habido desde el día de ayer hasta hoy nos han inspirado mucho y eso lo tenemos que aprovechar, ¿sí? Y por último es que no se nos olvide lo que les decía. Estamos trabajando con gente. Algo que a mí me apasionó de Softec desde el primer día que entré es que su programa de integración a Softec habla de algo que se llama el elemento humano, que es lo que hace que funcione la tecnología. Siempre vamos a estar ahí y esa parte, como les digo, en la parte del hecho de ser mujeres creo que nos sale muy natural. Conectamos y buscamos conectar social y emocionalmente con las personas, ¿no? Y eso nos puede llevar a ser todavía mucho más en, pues no nada más en la rama de tecnología, sino en ciencia en general. Estamos trabajar. En esta pandemia han surgido muchos proyectos. Softec es una empresa que te apoya muchos de los proyectos que nacen. Muchos de los proyectos que yo les platico nacieron de mí con un grupo de compañeros de trabajo. No vienen desde arriba, sino los promovemos. Y Softec, los líderes nos empiezan a apoyar. Hay un proyecto muy padre que tenemos implementando ahorita en Softec Globalmente que se llama Powered Up. Powered Up es un programa de mentoreo o co-mentoreo entre personas o mujeres de diferentes regiones donde nos vamos apoyando con diferentes necesidades desde emocionales hasta profesionales. Ha sido un éxito. Estamos ahorita en la séptima generación. Está corriendo esta generación en India. Son siete generaciones que fueron evolucionando en la pandemia y es básicamente ese tiempo que te regalas tú, que es el único que a veces tenemos para platicar con otra chica que está tal vez en Perú, que está en Argentina, que está en España, que es donde tenemos oficinas, que está en China, que está en India o en Estados Unidos. Y platico con ella y le digo, tengo este problema. ¿Cómo lo resuelvo? Y a lo mejor esa persona te está diciendo cómo resolverlo, ¿no? Yo estoy estudiando ahorita una maestría de ciberseguridad y jurisprudencia en la Universidad de Texas en A&M. Y me llama mucha atención que una chica con la que me tocó hacer este programa de mentoreo me dio algunos consejos para evitar dejar todo al último porque cuando ya te come el trabajo, te come tu día a día, tu vida diaria también y quieres balancear, pues, donde dejas la parte del estudio, ¿no? Y me dio unos tips increíbles que lo sigo aplicando el día de hoy en mi maestría, ¿no? Entonces, pues, básicamente este proyecto y este programa está implementado en SoftTech y nos ha ayudado bastante. Pues, esto es lo que les quería platicar el día de hoy. De nuevo, por ahí me pueden encontrar en las redes para platicarles de algunos de Power Up y de algunos de otros proyectos que estamos corriendo en el tema de diversidad e inclusión porque soy una convencida de que la pandemia, dentro de todas las cosas negativas que trajo, trajo muchas positivas en el tema de inclusión y tenemos que aprovecharlas. Muchas gracias, Mara. Gracias.